Oye, guayo, volamos como aguilas, volamos muy alto, alrededor del cielo, con alas de luz, con alas de luz. ¿Qué más? Salinas. Salinas es de la naturaleza. Por la salina. No, no, que realeza. ¿Qué estoy diciendo? Los judíos. ¿Ya vieron? ¿Ya captan? Ya. Y luego los que no tienen, ah, pues dales, eso, de todas formas, véndeles. Y entonces dales apellido como madrazo, raíz, este, gris del hoyo, cabeza de vaca, panza, aguado. Bueno, hay unos, hay unos, hay unos que mejor me caigo, eh, por respeto a ustedes. Pero no, no me culpen a mí, es un apellido, pero mejor a alguien le dejando, nada más para que se ubiquen. Y ustedes van a explicar quién es, ah, del mazo, madrazo, ¿verdad? ¿Y quién es Salinas? ¿Y quién es Cortillo? ¿Y quién es de la Madrid? ¿Y quién es de León? Bueno, ahora, algunos de ustedes pueden tener ese apellido. No piensen que son descendientes de ellos. Ahorita vamos a ir. Porque ya me están viendo, sí. Ya vamos a ir. Ya doy nada. Entonces, estos españoles, después, ya que compraron su apellido, se vienen acá, y son invasores, conquistadores, y lo que ustedes manden ni digan. Una vez consumada la invasión, de una vez voy a aclarar para que no me vean, compran, otra vez a la corona, compran títulos nobiliarios, marqués, conde, duque, archiduque, ¿sí, eh? Y se vuelven terratenientes. Y, 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 compran y les destinan por derecho de guerra, botín de guerra, montañas, territorios, valles, selvas, animales, y gente. Primero, viene la Santa Cruz, los frailecitos, panzones. En nombre de patria, de fe, de santo, patas, no se puede utilizar, ya sea con el latino. Acuérdense, le dije que la vez pasada, a los hombres, a los hombres, a los hombres, los bautizan, así, el montón, el montón, forman así, los bautizan, no me les avientan agua, el nombre, ni patria, fiel de tus santo, yo lo te bautizo, con el nombre de, José. Y entonces, todos los hombres, somos José Juan, José Pedro, José Anastasio, José Federico, José Filiberto, y lo que ustedes quieran, todos somos José. y a las mujeres, María Sinomini, Patria, yo te bautizo, con el nombre de María, María Soledad, María Candelaria, María Ucrestina, María Ernestina, María Mondinga, de día barrio, de noche restringa. Y entonces, los hacendados, ojo, 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 los hacendados, ya tienen, a toda su gente, son Marías y José, pero resulta de que, se confunden, todos los indios, son iguales, yo no encuentro diferencia, si yo no encuentro diferencia, imagínense, los españoles, y entonces, empezaron a revolver, y ellos decían, este indio es mío, y el otro, no, pero esos son, son mis indios, ¿cómo te llamas José? ahí está, ya ves, el mío, y entonces, salió, una cosa que se llama, Patronímico, ¿y cuál es el Patronímico? Hernán, dice, pues mis indios, se van a llamar Hernández, María Hernández, y José Hernández, Hernán, aquí está el mero, mero, y Sancho, ¿qué pasó yo? No crean que Sancho, Sancho es un hombre español, si ustedes quieren creer otra cosa, es cosa que Sancho, bien, Sancho, Sánchez, de Pérez, de Pedro, Pérez, de López, López, de Ramiro, Ramírez, ¿me explicas? y les digo esto, porque alguien me dijo, en una plática, me dijo, este hombre, yo soy, yo tengo ascendencia de Málaga, ah sí, ah caramba, estaba más prieto que el señor, que ya sabe, prieto, hace unos cachetotes, una narizota así, pero yo soy de Málaga, me dice Santander, dicen mis abuelos, ¿por qué? es que me ha pedido Santander, si tenemos a, esos son patronímicos, que fueron impuestos, como, hierros, como fuéramos ganado, entonces no piensen, no piensen que, que tenemos, eso porque seamos descendientes, vamos, ahorita, quiero dejar aclarado, este punto, de la divagación, después seguimos con esto, de la independencia, fíjense, estamos ubicando varias cosas importantes, a la vez, bien escrito, y lo que tenía era, como no podían abarcar, todos los pueblos, a los caciques, que estaban ya, subyugados, les ponen el nombre, del, del, del español, que era el dueño de ellos, simple, simple, no funciona, funciona más, el jefe se llama, tiene apellido y nombre, del invasor, del conquistador, y el jefe es, representante, de todo una, pueblo, nación, comunidad, toda la comunidad, automáticamente pasaba, simple, fácil fue para ellos, bien, ahora para que ya no, andamos divagando, con la identidad, ojo, un poquito tomando acá, un poquito tomando, después, resulta, de que al pasar el tiempo, por ahí había, una india hermosa, preciosa, y un criollo, guapetón, por lo que ustedes quieran, y manden, o, un español, que viola, que fue lo más común, a una, india, ¿cómo, se le llamó, al fruto, de esa violación? Ser bastardo, es carecer, absoluta, y totalmente, de derechos, privilegios, y reconocimientos, el huellito ese, de mestizo, se inventó, al consumarse, la independencia, de México, dice, ahorita vamos allá, no acaba ahí la cosa, ¿por qué? Porque cuando el pueblo de México, dice que se libera, busca una identidad, y ahí entran, en el trabajo, para observar, y Teresa de Mier, y todos aquellos, insurrectos, advenedizos, y lo que ustedes quieran, y manden, patriotas, traidores, se mezclan una serie, para unos son héroes, y para otros son traidores, y otros son renegados, total, ahí se crea, el término mestizo, ojo, vayan al diccionario, por ahí dijeron, mestizo, hasta en coro, perdón, mestizo, el diccionario, lo define así, dícese, a la combinación, o mezcla, de dos especies distintas, dando como resultado, un híbrido, ah, híbrido, ay, se me suele muy raro, y feo, vamos a ver, que quiere decir, híbrido, wey mexicanos, 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 Gracias por ver el video.